¡Suscríbete! 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 Parece que el señor Burns está disfrutando mucho de la isla que ya parece que va a ganar sus ganancias aquí perfectamente para su fábrica de Kevin. ¡Merito Burns! ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien. Pero dirás, vamos a explorar. Ya vamos a caer en las plantas del poder. O si no, la empresa de Kevin va administrada por el señor Burns. Aquí se hace la cocaína de... Aquí se hacen los zumitos, los zumitos de uva, wey. Échese los zumitos de uva. Ya tenemos zumitos de uva, Dilucina. Esto es radioactivo, wey. Esto no me afecta a los peces, wey. ¿Quién sabe? Ah, chugue. Tengo un minis. Empecemos bien. Me quedé esta nueva zona, Dilucina. Creo que, de todas formas, creo que esta es una de mis zonas favoritas a caer. A mí me gusta caer mucho en la playa, en las montañas y en la costa de... Yo en la mina, y es la que está en el medio del mapa. O también en la media huyande. Esos cinco lugares, de todo lo que he visto en el mapa, son mis lugares favoritos, Dilucinas. Me dejan... Wow, se ve hermoso esos cinco lugares. Pero bueno. Vamos a ver, explorar un poquito esta zona, Dilucinas. Empezamos con las armas. Muy bien. Excelente. Ay. A ver. Vale. Yo creo que estas son las fábricas del señor Burns, Esparta. Estos se parecen un montón a las fábricas de Burns. ¿Te imaginas que sí sean las fábricas de Burns? Ala, me quedaría boquiabierto si esto fuera verdad. Ah, aquí hay un men. No. No seas... No, 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 no. Maldito. Estronauta de color verde. Vamos, vamos, Exo. No, Exo. Tampoco tú. Vamos, ayuda. Ayuda. Esparta. Y Knight. Vengan. Knight Knight. Yo soy un otro Esparta. Uno de dos. Que no quiero morir. Aún quiero vivir. Yo deseo nadar. Bajo del mar. Ah, hola Esparta. ¿Por qué son las skins de Lou? No te juzgo. A mí me gusta un montón esta skin de Noob. Creo que me gusta más que las skins de Noob anteriores. Se ve muy chida esta skin de Noob. Tiene chamarra. Creo que lo único que cambió de la skin de Noob es que tiene chamarra. Bueno, no me gustan esta skin de Noob. Ya se, Exo. ¿Por qué no te fuiste a que te reivieras parta? Ahorita yo te reivieras parta. Ahorita yo te reivieras parta. Ahorita yo te reivieras parta, yo te reivieras parta. Ahorita yo te reivieras parta. Para cenar, ¿vamos voleibol? Ojo No, 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 picoteas, nice, acá juego voleibol Yo lo tengo, lo tengo No, marito, nice Lánzala, nice, lánzala, lánzala No Bueno, lánzala, nice, lánzala Vamos a que juego voleibol Esto es lo más divertido que hay en Fortnite hoy en día Así hacemos sufrir La gente, eh, ¿a dónde vas? Aquí tenemos juego voleibol, vamos Y ya Lánzala, nada Lázame la esparta, a mí ¿No la mienten al sillón? O sea, pásala, ya se murió Esto se llama bullying cibernético Qué divertido es esto ¿Dónde trabajará Homero? Supongo que Homero dejó su robot Y está ahí trabajando como esclavo ¿Qué es lo que se llama, señor Burns? ¿Los fabricas o señor Burns? ¿Dónde está Homero? No sé cómo está haciendo sus cosas Mientras estás fingiendo, está trabajando Trabajo muy duro Como un esclavo Y de... Ay, ya se me olvidó todo Bueno, páguenme dinero Un excelente empleado Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón Bueno, páguenme dinero Páguenme dinero Páguenme dinero Páguenme dinero Trabajo muy duro Duro, duro, duro Te la meto por el cuna Te la meto por el cuna Trabajo muy duro Duro, duro, duro Como un esclavo Como un esclavo Trabajo muy duro Duro, duro, duro Ay, ya se me olvidó todo Bueno, páguenme dinero Páguenme dinero Dinero, dinero Como un esclavo Me rompo el ojete haciendo videos Como un esclavo Como un esclavo Me rompo el ojete haciendo videos Como un esclavo Como un esclavo Y si no te gusta Ándate bien Con un chale tu urbana Con un chale tu urbana DJ Ariel Style Buenos Aires Argentina Haciéndalo Ay, Dios mío Bueno Dinero, dinas En esta parte ya no me estoy hablando en el directo Se me cortó el audio Pero antes de terminar el video Debo decirles, dinos y dinas Que no hicimos muchas cosas en esta partida Pero nos estuvimos deteniendo un buen rato Pero más que otra cosa en este video Quería hablar más o menos de la teoría De lo de la fábrica de Sir Birds Pero resulta ser cierto, dinos y dinas Así que al final de cuentas Lo voy a hacer una imagen ahorita Mira A ver Mmm Eso me chifló bien Es que se fue un error Este, a ver Mmm No sé chiclear No sé hablar Bueno Voy a poner una imagen aquí en la pantalla Para que vean A qué me refiero Con las zonas de Homero Pero bueno, dinos y dinas No fue gran cosa Este descubrimiento Realmente Me parece que mucha gente Lo pensó igual que yo Solamente que yo lo pensé Sin haber visto ningún video Pero bueno, dinos y dinas Yo realmente Es una locura Es una locura que me haga Pensando esto Y si haya conseguido Que resulta haber sido cierto Pero más que un secreto Es un guiño A los de los homeros Simpson Nada más Y al final de cuentas De esta partida Realmente no hacemos mucho Yo hice como Tres kills Pero Al final la perdimos Y bueno Es verdad Ya saben No siempre se gana Pero me gusta hacer Estos pequeños videos Así divirtiéndonos Pero bueno Dinos y dinas Yo aquí me despido Recuerden que su hermoso like Que ya Este sábado Va a ser lo del torneo Y mañana Les voy a tener un video preparado De unos cambios Que voy a hacer lo del torneo Para que Vean Que estén atentos A los últimos cambios De última hora Y bueno Dinos y dinas Ya saben Dejar su like Compartir Y suscribirse al canal Si sean nuevos Activar la campanita Y ya saben Todo lo que tengan que ver Para poder estar atentos A mi canal A estos eventos Que hago de vez en cuando Dinos y dinas Pero bueno Yo soy Starpedino Y me voy nadando Hasta la próxima ¿Qué va a ser? Bueno Cámara No Chau chau Dinos y dinas Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!